En medios de comunicación aparece hoy en el diario La Cuarta justamente en su portada esta noticia que dice TVN ya no quiere ni las huellas de Felipito a propósito de una decisión, ¿no es cierto?, que se ha tomado con respecto al estacionamiento que tiene Felipe, que tenía Felipe en el menos 13 de nuestro canal, un lugar, ¿no es cierto?, que surgió casi espontáneamente porque era donde siempre Felipe estacionaba su auto, su subida al ascensor y llegaba acá todos los días al estudio del buenos días a todos. Nosotros queremos decir, como equipo, como programa que esta es una decisión que ya está tomada, no sabemos bien cuándo se va a implementar. Yo me imagino que no ha sido fácil, ¿no es cierto?, para los ejecutivos tomar esta decisión, ha sido difícil, pero también sentimos que Felipe está en nuestro corazón, no solamente Felipe, sino que nuestros cinco compañeros que partieron en ese accidente y para todos, ¿ah?, subir cada día por ese ascensor es duro porque estamos ahí, bueno, frente a algo que nos recuerda no el cariño, el amor, el talento, sino que nos recuerda el accidente y nos recuerda el dolor. Desde luego que partiendo por la familia de nuestros cinco compañeros y por esta familia del buenos días a todos, para esas familias de los cinco y para nosotros han sido cuatro años súper complejos, difíciles en lo emocional y particular. Y yo es por eso que quisiera, y a modo personal lo digo, tomarme este segundito para pedir también respeto a otros medios de comunicación y a la gente a través de redes sociales con respecto a esta decisión, que más allá de la decisión, de las formas en que se toman o no se toman, si se conversan con todos o no se conversan con todos, si se hace una asamblea o no se hace una asamblea, a mí me parece que desde el punto de vista energético es una decisión correcta. Creo que tanto Felipe como nuestros compañeros, los cinco, tienen un memorial muy merecido que está en el frontis del canal, que mira hacia el cielo, que son esos cinco pilares rojos llenos de los mensajes que cada uno de los chilenos dejó durante el proceso de despedida que fue acá en el frontis del canal, miles y miles de cartas, que están ahí, en esos cinco pilares que están al frente de nuestro canal. Este estudio, de donde estamos hablando, este estudio lo denominamos y lo bautizamos hace tiempo atrás como estudio Felipe Humberto Camilagra Fernández, en memoria además de nuestros compañeros, de la Caro, de la Silvita, de Roberto, de Rodrigo. Y también, y quiero sumar acá el recuerdo imborrable y permanente para Ricarte, para el Tata, para, mira, han sido cuatro años donde esta familia de Buenos Días a Todos y la familia de TVN ha vivido un montón de pérdidas. Aquí estamos poniendo la cara permanentemente con este equipo, no hemos parado de trabajar ni un día, no hemos parado de trabajar ni un día, no hemos parado de trabajar ni un día, no hemos parado de trabajar ni un día. Y eso nos va a pasar, el cariño, el homenaje que sentimos cada uno de los que está acá por nuestros compañeros que ya no están físicamente con nosotros, pero que si nos acompañan no van a cambiar por un cono más o un cono menos, una promesa que se hizo, una promesa... Energéticamente, este equipo, este canal, sigue trabajando día a día, cada uno de los que estamos acá. Y aunque sea una decisión que compartan o no el 100% de las personas que trabajamos en TVN, yo lo único que quiero decir, y de verdad lo digo con mucho respeto a título personal, se puede farandolizar cualquier tema. Si nos va bien, si nos va mal, si en TVN gozamos de un buen momento o de un mal momento, si el buenos días a todos estamos haciendo y sí estamos haciendo hoy el programa que queremos hacer, si eso tiene resultados inmediatos o no, si la Karen va a seguir en el programa o si yo voy a seguir en el programa o nos van a echar mañana, hablen de lo que quieran. Pero cuando hablamos de otro tema, que tiene que ver con algo mucho más profundo, no es llegar y decir TVN ya no quiere ni las huellas de Felipito. Yo de verdad, lo digo humildemente, como periodista también, pido mucho respeto a quien escribe, a quien pone las letras y después a quien la reproduce en la tele. Hoy día, compañeros de nosotros, que nos conocen de toda la vida, animadores, periodistas que trabajan en otro canal, han reproducido esto sin buscar en ninguna fuente, sin reportear absolutamente nada. ¿Usted cree de verdad que el buenos días a todos TVN quiere ponerle algo encima y no recordar más la memoria de la Carola, de la Silvia, de Rodrigo, de Roberto, de Felipe, de Ricarte, del Tata? ¿Alguien en su sano juicio puede creer? Yo solo quiero decir que pido respeto por esto. De mí, digan lo que quieran. De nosotros, digan lo que quieran. Pero de la memoria, del cariño y del recuerdo, y lo digo como una persona que ha perdido, además, en circunstancias de la vida, a gente que amo, mi padre, una novia, que hay un momento de la vida, en distintos tipos de duelo, donde uno saca una foto, mantiene una, va sacando las cosas y sigue adelante con la vida. En ese proceso estamos. Solo quiero respeto para eso. Y agregar solamente a las palabras de Julián que, fíjate que lo que más probablemente duele es que quienes hacen este tipo de comentarios han trabajado acá, han sido compañeros nuestros, han vivido con nosotros el dolor, ¿no es cierto? Saben cuánto nos duele, nos conocen. Han compartido con nosotros este proceso. Hay un duelo individual, hay un duelo de equipo, hay un duelo de programa, hay un duelo de canal. Y hay un duelo de país también, ¿no es cierto? ¿En qué etapa del duelo estamos? Yo creo que eso es lo que justamente tenemos que ver ahora. Y fíjate que, a propósito de lo que decía Juliana, hemos sido un equipo bien cojonudo y bien valiente. Nosotros, apenas ocurrió el accidente y hemos dicho hasta el cansancio, no estamos de acuerdo con todo lo que ha pasado, sentimos que no se ha hecho justicia, que el culpable no fue el viento, ¿no es cierto?, sino que hay un juicio criminal para buscar sanciones concretas. Hemos sido implacables en eso. Además, también junto a los familiares, ¿no es cierto?, a nuestros compañeros, junto a la Marcela, ¿no es cierto?, señora Rodrigo también, que ha tenido ahí una campaña muy potente. Pero junto a todo ello, a la Andrea, al papá de Felipe, a todos nuestros amigos y por supuesto los papás de la Silvita también y de la Caro. Y además, en un momento llegamos a pedir la salida, la cabeza de quien encabeza la Fuerza Aérea. Yo creo que hemos sido súper, súper valientes, hemos pedido responsabilidades, hemos sido lo único que levantamos con fuerza a la voz para decir que aquí, la verdad es que el viento no es responsable, sino que hay otro tipo de culpas y responsabilidades. Así que, que alguien que ha estado con nosotros, que nos conoce, que ha trabajado junto a nosotros y que sabe el dolor que hemos sentido, diga lo que ha dicho a nosotros nos duele, nos duele como equipo y sin duda nos afecta. Pero queremos dejar muy en claro a nuestro público, al del matinal, al que nos sigue todos los días, que amamos a nuestros compañeros, a sus familias, que están en nuestro corazón siempre, que compartamos o no las decisiones que se tomen. Eso no cambia ni varía el amor y no se puede poner en juicio lo que sienten nuestros camarógrafos, nuestros periodistas, productores y por supuesto todos quienes conocimos a quienes partieron. En el dolor y en el duelo de cada uno es la intimidad, que nadie se meta en eso, de verdad, particularmente a los colegas. Un abrazo grande. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Yo no soy él.